Las regiones en especial que se ha anunciado hace poco son minutos en las que la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres está concentrando los esfuerzos San Andrés, una de ellas, y debido a las inundaciones que se registraron en las últimas horas, pero también la atención en La Guajira e incluso en Mocoa. Nos acompaña ahora en Citi Noticias del Mediodía, el director para la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Bienvenido a Citi Noticias del Mediodía, director, y específicamente cómo ha sido la atención a estas emergencias. Muchas gracias. Un saludo especial a toda Colombia. San Andrés, la inundación es el día domingo. Ayer la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo entrega a través de la Fuerza Aérea de las ayudas humanitarias requeridas por San Andrés. Mocoa, compromisos con las comunidades, reactivación de las oficinas de la unidad en Mocoa. Estamos listos, avanzando. Pago de arriendos atrasados cinco meses, avanzando y pagando. Y liquidación del contrato de viviendas. Estamos en ese proceso para nuevamente iniciar la adjudicación a un nuevo contratista. Director, hay un tema que muchos colombianos le han puesto, bueno, en la lupa y es el fenómeno del niño. ¿Cómo avanza la ocurrencia de este fenómeno en el país y cómo se preparan los organismos de socorro para atender las emergencias? El fenómeno del niño que inicia y va hasta marzo del próximo año. Primero, la invitación a toda Colombia para que trabajemos intensamente en el ahorro de agua y el ahorro en el consumo de energía a las comunidades de Colombia y a la industria. Es necesario porque de ello depende que tengamos agua suficiente para los próximos meses y trabajemos intensamente. Ya lo vimos en el año 2015-2016. Una temporada seca prolongada como la que llega ahora seguramente está más intensa de acuerdo a los informes que tenemos meteorológicos. son necesarios, que todos nos articulemos. 1.4 billones fueron invertidos en el año 2015-2016. Ahora nos preparamos desde el Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, quien anoche en su Consejo de Ministros nos invitó a concentrarnos la próxima semana durante toda la semana, en cabeza del señor presidente en el departamento de La Guajira, y ese era el señor presidente de La Guajira quien le hará los anuncios al país de toda la agenda que tenemos para esta temporada seca y prolongada que viene. Director, muchísimas gracias por acompañarnos en City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.